¡Listo, Luis García! ¡Gol! 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 De Deportivo Municipal le pegó Luis García. La fue a buscar el guerrero Adrián Cela cuando la pelota no había ingresado. Le empujó Cela. Municipal lo gana de entrada. En ocho y más de la parte inicial, Municipal 1, Unión Comercio 0. Era el perfil para García, ¿no? Y qué bien le pega. Se para dos metros del balón. Le da un efecto. Acá estamos viendo la repetición. Y mira cómo va la pelota. Choca en el parante. No entra el balón, pero Cela que acompañaba la añade y anota el primer gol. Buen disparo de García. García. La cuelga García. Se viene la bandeira. ¡Cuidado, la bandeira! ¡Velasco! ¡Gol! 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 De Deportivo Municipal. Se metió la bandeira. La buscó Velasco, el goleador. Hasta el final persiguió la pelota y el segundo para Muni. No fue de penal. Le quedó el rebote y Velasco, Municipal 2, Unión Comercio 0. Qué bien metió ese balón, ¿no? Por García. De la fuerza. Muy bien la bandeira. Y Velasco atento, ¿no? Sigue la jugada. Y anota el segundo gol que se venía a venir. Era Municipal más. Con balón detenido, creada siempre peligro. Y este pase, ¿no? Acá estamos viendo. García, sí. Muy bien pone el balón. La bandera que sigue. Y Velasco, ¿no? En posición siempre de goleador de 9.